Música Tras 8 años juntos y luego de anunciar en abril que estaban listos para dar el Si, Gonzalo Heredia, 36, y Brenda Gandini, 34, se casaron y, fiel a su estilo, lo hicieron en total secreto en las playas de México para darlo a conocer públicamente a través de sus redes. El actor compartió una foto desde las stories de su cuenta de Instagram junto a una selfie con la actriz, abrazados y mostrando con orgullo sus anillos de boda. Cuando la palabra felicidad no alcanza, escribió Gonzalo a la postal, que confirmaba su unión. En la revista Hola, Argentina Brenda ya había dado detalles de cómo habían llegado con el papá de sus hijos Eloy, 6, y Alfonsina, 1, a la decisión de casarse, pero en sus propios términos. Recién ahora puedo decir estoy lista para casarme, pero no te imagines una boda tradicional. La idea es celebrar el amor, renovar el vínculo, volver a elegirnos en esta nueva estructura familiar. Este año no creo, pero quizás el año que viene, quien te dice, había dicho a principios de año. Nada de casamiento civil, iglesia y esas cosas. Imaginamos una ceremonia moderna, celebrada por un amigo, sin leyes ni reglas. Yo por las dudas tengo los vestidos de novia de mi abuela y de mi mamá, que se lo hizo Gino Bogani, bien guardados. Igual, no creo que me entre el de mi madre porque ella era muy flaca, aseguró hace unos meses. Que viva el amor, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, casados. Foto, Instagram.